Es cosa corriente, sentirse diferente y entrar en ambiente Navegando a muerte, navegando a muerte, creyéndote muy fuerte Estás tan despistado, fingiéndote valiente Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte, navegando Verás como naufradas en la barra de algún pan Tan pronto te instales, sabrás que ya no vales y entonces te sientes Navegando a muerte, navegando a muerte La dosis suplente, rebosa el recipiente, borrachera y el diente Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte, navegando Verás como naufradas en la barra de algún pan Navegando a muerte, navegando a muerte Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte Navegando a muerte, navegando Verás como naufradas en la barra de algún pan Descosa, corriente, sentirse diferente Y entrar en ambiente, navegando a muerte, navegando a muerte Navegando a muerte Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte Navegando a muerte, navegando a muerte, navegando a muerte Gracias.